Bueno gente, bienvenidos a lo que vende siendo un nuevo video para este canal Hoy vamos a estar reaccionando, como vieron bien en el título, a lo mejor del Wolf Thean antiguo Tengo un par de clips seleccionados ahí ya listos para que yo los reaccione, valga la redundancia, por primera vez No he visto ninguno de los clips que tengo, solamente los elegí de más o menos la búsqueda que hice en Youtube Los abrí y poco más, ni siquiera vi el principio Así que esto va a ser una sorpresa tanto como para mí, como para la gente que no lo vio Va a ser un poco, como decirlo, un poco nostálgico recordar el Wolf Thean de aquella época Recuerden que yo soy de 2008, 2009 y 2010 jugador de Wolf Thean latino Precisamente creo que de 2009 y 2010, así que tengo mi tiempo Y creo que puedo hablar de ser alguno de los pioneros de Wolf Thean Así que nada, mucha habla para la introducción Gente, recuerden en la descripción va a estar mis redes sociales Mi link de donación si quieren apoyar la comunidad Y poco más, si quieren mandame un mensajito ya saben Tengo Instagram, Facebook y Discord en la descripción Así que vamos directamente con la reacción Y bueno gente, estamos aquí ya en lo que vendría siendo el primer video que vamos a reaccionar Titulado Wolf Team Trailer HD Para aquellos que son antiguos en el canal Sabrán que este trailer era lo más mítico hace tiempo, hace años Yo recuerdo ser un niño y buscaba en mi computadora Con mis amigos éramos así, por ejemplo, visualicen esto Este PC, este setup, pero obviamente no así como está ahora Con todos mis amigos alrededor, mirando este trailer Vamos a ver, voy a ver si el volumen lo voy a bajar un poco Y vamos directamente a reaccionarlo Más 17 años Mitiquísimo los antiguos personajes de Volta Por Dios, qué épico Ah, lo recuerdo como si fuese Los sonidos base del lobo de Wolf Team Son la clave Son la clave El sniper, que le da creo la bala No, creo que luego viene esquivando las balas Acá creo que le da la bala Wolf Team Por Dios gente, pocos saben Lo que generó este trailer en aquellas épocas Es que gente, ustedes no saben la dimensión O sea, sabrán lo que son de esa época Pero aquellos que conocieron el Wolf Team por 2013 o 2014 en adelante No saben lo lindo, la sensación que había cuando veías este trailer El juego cuando recién estaba saliendo Cuando estaba en su plenitud Esas computadoras que tenían un giga de RAM Y tenían un Intel Pentium de procesador Que incluso a algunas PC le andaba lag el Wolf Team Imagínense No, en esa época no tanto Creo que el Wolf Team siempre se caracterizó Por ser un juego que corre en la mayoría de las PC Pero este trailer me lleva a como si fuera un niño prácticamente La sensación que daba cuando lo veías La sensación de querer jugar este juego La emoción que te daba ver este tipo de contenido Para en ese momento era muy innovador Un juego de lobo Recuerden que en aquella época la tecnología no era tan avanzada Entonces un juego FPS Que te podías transformar en lobo Y podías jugar online con amigos y con gente del mundo Era una locura Pero bueno, vamos con el segundo clip que tengo grabado Bueno gente, a partir de acá Voy a sacar la música que tiene de fondo Los videos de esto Porque por lo general en aquella época en YouTube No había lo que te censuraban Por poner música con derecho de autor Ahora obviamente YouTube se volvió muy estricto con esas cosas Así que le voy a sacar el audio Y obviamente van a estar escuchando una canción Que yo ponga de fondo Que no sé qué pongo Eso lo voy viendo a medida que voy editando Pero lo importante es el video Así que vamos muy directamente a reaccionarlo El video se llama Voltean a Rival Deadmatch Blue Team Que es un video bastante antiguo De hace 10 años a más Así que vamos a reaccionar A cómo era Rival en esa época Porque eso sí El mapa de Rival se fue actualizando cada año O sea, no cada año Depende de las actualizaciones Pero antes era otra cosa Como ven en la primera imagen No sé si logran apreciar Bueno, yo lo voy a estar haciendo en edición Pero aquí en la pantalla En una de estas partecitas Donde se está señalando Había ese conducto Ese... no sé cómo decirlo Pero saben a lo que estoy señalando En esta parte, en la base de los rojos Como ven Había ahí este... Otro conducto, le digamos En esta parte de los azules Como ven el techo estaba abierto Las placas estas celestes Eran mucho más anchas Todo esto lo recuerdo Muy, pero muy bien Igual, este... Habían muchas cosas Que arriba sigue igual, eh Pero bueno, obviamente La actualizaron Y con el tiempo Lo fueron cambiando Pero bueno Vamos a ver directamente el video El personaje mítico de... De Voltean de aquellas épocas Miren la barra de puntuaciones Cómo es Y el tiempo La forma en que tenían las balas La forma en que se ve Cuando estabas transformado en lobo La forma en que aparecían los mensajes Cuando matabas Bueno, esta arma mitiquísima también La que te daban al principio Que era la arma base Ahora la arma base es una Wirse Imagínense todo lo que cambió el juego Miren cómo se ven cuando matan a la gente Me acuerdo clarito de eso Las animaciones que tenían Buah, es que Si pudiera vivir En esa época de vuelta Seguro Me encantaría estar de vuelta Acá también El que tenía puntería Era Dios, digamos En esa época era difícil Por... Por la... ¿Cómo se llamaba? Por lo mismo de que hablábamos De que teníamos malos periféricos Teclados de esos Jinus de oficina Con el mouse de oficina Ese mítico Todo con eso Se jugaba al Voltean En esa época Era lo más innovador De esa época Ah, lo de las mochilas también Que antes se podían ver Las mochilas en el logo Y en... Eso era lo mejor Me acuerdo En los personajes se podía... Había una mochila de oro Que creo que en su momento Costaba como 20.000 de oro Que antes conseguir el oro Era bastante difícil Tenías que jugar y jugar No te lo regalaban como ahora Que te dan 100k en cupones Digamos Antes Vos te compras una mochila Esa roja de oro Y era lo mejor Es más, se la podía usar A partir de barra dorada Para arriba ¿Por qué me acuerdo? Porque yo quería Cuando era más chico Soñaba con ser barra dorada Me costaba un montón Claro, yo no sabía Cómo subir el nivel Es más, era malísimo Entonces me acuerdo Que mi hermano fue el primero Mi hermano mayor En llegar a barra dorada Claro, entonces Yo veía la mochila Que él tenía Y era una locura Yo quería tenerlo Imagínense, yo era un niño La quería tener Sí o sí Nada, pero estos gameplays Te dan mucha nostalgia Ese que va laggeadísimo Antes también los servidores Estaban O sea Hoy de por sí Los servidores de WorldTown Siguen siendo malos Pero en aquella época Cómo se ve cuando mataban Con el logo ahí arriba La AK-47 Mítica Ahí está un container En esta parte del mapa Mítiquísimo Y acá también A ver si apunta por arriba Y lo vemos Bueno A ver si va por ahí Después lo digo Porque antes había Una ventana también O una ventana O un cartel No recuerdo Pero era en esta parte De los rojos En esa parte Donde está señalando ahora Antes había una ventana Creo que ese era En otro WorldTown En el turco Creo que había una ventana En este WorldTown Había como un cartel antes Un cartel de publicidad No recuerdo muy bien Qué era Pero había un cartel En este mapa Y después bueno Lo actualizaron Por lo que hay por hoy Es eso Pero qué forma de jugar Este El WorldTown Estaba en su prime En su mejor momento Estaba WorldTown Los servidores siempre llenos Gente jugando De todas partes Los cibers de acá De mi ciudad Se llenaban De jugar WorldTown Y Rackion Era lo mejor En aquella época Pero bueno Creo que vimos bastante De este primer gameplay De todas formas Trataba por terminar Tengo más videos preparados Así que vamos directamente Y con los otros videos Y con los otros videos Ella no fuma marisola Que unos pistitos Te puedan rolar Que no se pica El chorotupapa Que yo soy tu matacola Y te como la popola Mami rica Tú sabes dónde estoy Pelegrosa como Floyd Y bueno gente Vamos con el último clip Que tengo preparado Para este video Se llama WolfTownBug Si bien lo recuerdan Aquellos viejos jugadores Todos los bugs Que había en todos los mapas En Arriba En Arriba En Peglamp En ¿Cómo se llama? En Warplan En Bueno Todos los mapas En Scent ¿Qué otro mapa? Este Tube Template Todos los bugs Que había Era impresionante Podía sacar Es que Me acuerdo Y me emociono De cómo aprovechaba Yo esos bugs De meterse bajo la pared Disparar a través De las paredes También Era épico Vamos a ver directamente Este video Y reaccionemos Bug El logo mítico De WolfTownBug También el antiguo El bug de Warplan Ojo Miren cómo se ve Obviamente La mayoría de estos bugs Están parchados Pero este bug Era épico Podías buggear La bomba La podías buggear Y ganaba así o así La partida Este bug Cuánto Lo dije Claro Tú entrabas por el otro lado Y la gente No sabía dónde estaba la bomba Principalmente también Porque en esa época No eras tan bueno Entonces Por lo general Los jugadores entraban Ahí es donde está cayendo el lobo Vieron la sombra Que estaba ahí Bueno Entraban y buscaban la bomba Y no sabían dónde estaba Ahí así Pensabas que estaba Buviado Y ahí se te hacía el problema Y perdías la partida Esto era Mitiquísimo No puede haber algo más mítico Que este bug Ahora ahí El chango No sabe Está con ese mítico Franco Ojo al sniper Que tiene Ahí si se acerca Ojo a ese sniper Que era el de oro También Que creo que te lo regalaban También Pero era Epiquísimo Esta arma No me percaté De la key Esta arma Que está usando el chabón Esta arma También era de oro Creo que en su momento Estaba entre 7000 A 10.000 7 días O algo así No, un día No me creo que costaba eso Y se le podía poner Las mejoras Yo también me acuerdo Cuando compraba En esa época Esta arma Esa mira Esa mira Y se le podía mejorar El cañón Esta arma Era totalmente Rota Contra los humanos Era increíble Bueno y el loco Da por perder la partida Y lo matabas A través de la pared Este es el bug De 2 temple También bug Mitiquísimo Para disparar Por abajo De las paredes Y claro A vos se te veía La parte esta De la cabeza Entonces si no eras Muy atento No te veían Bueno la explosión De la bomba Ojo Y como aparece La bomba La kill Igual lo podías matar A través de las paredes Era algo Épico Bueno ahí Me acuerdo clarito También de eso Que la gente venía Y como te veía Nada mal La cabecita Te quería matar Con lobo Y no se podía Estaba rotísimo Estaba rotísimo Para aquellos Que sabían Hacer el bug Era una ventaja Mucha ventajera No había ganado La partida El tatuaje de halcón El tatuaje de halcón Mitiquísimo Uh los bugs De city arena También Este mapa También Este mapa City arena Como se jugaba En aquella época Este bug Nunca lo hice O sea Sabía que existía Ah este si El de atravesar Los dos camiones Y este por atrás Este bug No este bug Gente disculpen Estoy muy emocionado Pero esto me recuerda Mis mejores épocas Este bug De atravesar Las paredes Nah Este bug Era lo más épico Eso Tirar la bomba Por abajo No lo sabía Y ahora me estoy Dando cuenta Que estaba muy roto Pero este bug De irse atrás De los colectivos Y salir por la Por la Por la parte de atrás Por la parte del mapa Donde supuestamente Estaba bloqueado Había uno mismo En la warplan Así que te podías Ir por atrás Nah Qué épico Lo puede matar Nah Estaba rotísimo Estaba roto Gente Estaba muy roto Y bueno Arribal Creo que Arribal Es el mapa Donde más bugs Habían En toda cualquier parte Del mapa Podías hacer un bug Acá te podías Meter abajo De la caja Y podías matar Desde abajo De esa caja Y acá también Abajo de esto La gente que venía Por ahí La mataba Nah Estaba muy roto Me acuerdo Clarito De estos bugs El tatuaje de halcón Y la mochilita Este no me acuerdo Que lo hacía mucho Pero bueno Estoy viendo Lo puede matar Nah Gente Qué son estos bugs Menos mal Que voltean Con el tiempo Se fue dando cuenta Porque si no Imagínense que hoy Estarían estos bugs Los que son Super tryhard Con su Legend Estarían acá Dele detonan Toda la gente En pain lab También este otro El segundo mapa Con más bugs Que podía haber existido En golpear Que el bug Me acuerdo Que se entraba Por ahí Bien Ves donde Está viendo Donde están Esas dos barras Tú tenías que subir Ahí Y te empezabas A mover Para adelante Para atrás Con el arma Para adelante Para atrás Hasta que el personaje Se empezaba a buggear Te entrabas a la pared Y ya te venías Hasta donde está él Me acuerdo Clarito Un bug Inolvidable De los primeros bugs Que aprendí Fue el de este mapa Después hay otro Bajo las escaleras De este mismo mapa De pain lab En la base En esta parte A ver si la muestra No la mostró Mira Bueno En esta parte En las escaleras De esa Y en las escaleras De la otra base Te podías meter Por abajo De las escaleras Y disparar A todo lo que venían Por el medio Prácticamente Si jugabas Conquest A este modo Tenías todo el punto ganado Porque podrías matar Porque podrías matar A través de la pared Estaba muy roto Realmente era una locura Encima Si vos te agochabas Y estabas bien buggeado No te podían matar Porque ellos disparaban A la pared Y le daban a la pared No te daban a ti La única forma De que tú te mueras Era porque se te acababa La bala De este La bala De las armas Entonces Habían dos formas Una O te tirabas Una propia granada En los pies Y te matabas O dos Tenías que buscar El punto ciego Del mapa Donde te caías Para el fondo Y te morías Automáticamente O el punto muerto Como quieran decirlo Bueno este bug De la base De este mapa En este mapa No buggeé tanto Pero mirá Mete la bomba Adentro Nah Esto está muy roto Igual Si no mal recuerdo Creo que este bug Que se hacían así Muy pegado a la pared Creo que si se podía Desactivar la bomba De todas formas Pero bueno Habría que encontrarla Porque claro Vos sentías ese sonidito De la bomba Pero decías ¿Dónde está? Y era que estaba Buggeada Dentro de la pared Pero bueno gente Eso fue todo Por el video de hoy Si les gustó gente Ya saben que hacer Esto me gustó un montón A mi Todo lo que es relacionado Con Voltean Ya saben que yo lo aprecio Un montón Y más cuando son cosas De nostalgia Para reaccionar Gente recuerden Si les gusta este contenido Si quieren que reaccione A más cosas Si quieren pasarme clips Clips suyos Antiguos Si ustedes son jugadores De años de Voltean Y quieren mostrarme cosas O ítems raros Que ya no están Por ejemplo Las bombas De los mundiales Los personajes De mundiales Esos personajes Que tenían la equipación Verde Voltean Que ya no existen Si tienen algunos clips De eso Pásenmelo a mis redes sociales Para yo poder reaccionarlo Así que nada gente Los dejo por acá Muchas gracias Por estar en un nuevo video Y los espero En una próxima ocasión Y los dejo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.